La exposición Diseño Japonés Hoy abre sus puertas en el Museo del Objeto del Objeto a todos los interesados en la vida y cultura nipona. La muestra cuenta con más de 100 objetos, entre los que podemos apreciar cuchillos, contenedores de salsa, lámparas, sartenes e incluso una bicicleta. Al respecto, el director del recinto cultural Bruno Newman comentó que la muestra permite conocer más de cerca la identidad y modo de vida de los ciudadanos japoneses. Hoy aquí vamos a ver 100 objetos que son prototípicos del diseño japonés contemporáneo y nos va a sorprender seguramente lo común y lo cotidiano de estos objetos a los que estamos habituados y que muchas veces pues similares a estos que usamos en nuestra vida diaria, pero es notable el nivel de excelencia que han logrado y es en esta combinación entre la tradición artesanal que en Japón, igual que en nuestro país es ancestral, es desde siempre con el nuevo diseño, el diseño contemporáneo. Diseño japonés hoy permanecerá abierta al público dos meses, periodo en el que el museo llevará a cabo actividades como conferencias, un ciclo de cine y talleres con el propósito de acercar al público mexicano a la cultura japonesa. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.